Hola gente yo soy Crisaron y bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Battle Royale Gente estamos aqui con todo el mundo la verdad Quienes que estais por aqui saludar, Tarzile, tal Exoci No lo importo yo, un montón no hace falta que salga Bueno bueno aquí vamos el Exoci Madre mia madre mia Gente vamos a ver que sale en la tienda de hoy A ver si sale algo guapo, algún envoltorio Yo quiero que salga el envoltorio de Volcán A ver si sale Hola Hola que esquema guapa Hola Esta cachonda eh Esta tremenda Uff Que guapada Mira las alas Mira las alas loco Echa fuego tu Escucha Tremenda Pero sabe como esta mas tremenda Con el codigo jesuceron en la tienda de Fortnite Ella estará muy feliz Y la verdad es que todas vuestras de skin se pondrán super contentas La verdad es que me flipa eh la skin esta muy guapa Y el pico ¿Habéis visto el pico? Si O al efecto eh El efecto que tiene esta guapisimo eh Si Y el sonido esta guapo eh El sonido esta muy guapo Por cierto Antes de esto he subido un video de un parkour imposible Con la nueva pistola Que os lo recomiendo muchisimo que os paseis por ahi Porque esta tremendisimo Y ha salido el electro swing Que es un baile que me encanta Que ya lo tengo Y el corazón fiel Que tambien esta guapisimo la verdad Esta muy chulo Muy chulo si señor La comando La comando Madre mia Esta tienda tengo casi todo comprado parece ¿Sabes? Tengo tres cosas de aqui La comando que No se que a la chile No le gusta Al de eso si tampoco Pero Es una skin que en el competitivo De las mejores La verdad Super tremenda Tremenda Vale Uff La verdad Que es lo que mas os gusta de la tienda de hoy Decidme Pues mira Malística El código jesuserón Gracias eso si Pero Un objeto El ala del time mola ¿Este? Si Hace ruido Feisimo no? Y el otro Y el otro Si que eres feo Adriel A ver a ver Enseñame los bailes Sabes que yo soy una persona que le gustan los bailes Pero si te los enseña Orexo si Pero de nuevo Electro swing Y el otro Y el otro el corazón fiel A mi se me flipa A mi no me gusta Bueno Está chulo Hombre Mira Yo creo que Ahí Mira el corazón que sale Vamos Y el polo de helado Eh Me gusta el polo Esto es para el herni Esto es para el herni Esta es la del skin del herni El heladito Está guay el helado eh Oye pues me gusta el helado eh Está muy chulo Hombre Ya lo sabemos Lo saben los del mercadona de mi casa lo saben Si Saben que es el video Madre mía creo que esto debe estar desguadrando ya un poquito eh Un poquito La skin la verdad está muy pero que muy guapa eh Fijaos Si Los ojos verdes Los cuernos así Mola mucho eh A mi me flipa eh la skin Gente Ya sabéis Si haces alguna compra en la tienda de Fortnite Mandadme una captura por twitter Y os mando un saludito en próximos videos ¿Vale? Así que bueno A mi lo que más me gusta de la tienda de hoy La verdad Sin duda alguna Es la skin La skin malicia esta Me flipa muchísimo Así que bueno gente Reventad botón de like Suscribíos Marcad notifí que tenéis en la descripción Código que tenéis en la descripción Código que tenéis en la tienda Y ahora si que si Hasta el siguiente video Adiós